Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Virgo, vamos a ver qué te depara el universo esta semana. Vamos a escuchar primero el mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué es lo que te dicen los ángeles por medio de este maravilloso oráculo de los ángeles. Vamos a barajearlo un poquito para cortar las energías de los horóscopos pasados. Y aquí nos dice este maravilloso ángel, no pierdas esa chispa que te caracteriza. No pierdas esa música, esa alegría. Tú a todos los lugares en donde llegas, eras porque eras una persona que llegabas y se hacía notar con esa sonrisa, con ese hola, con esas carcajadas. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás dejando de ser esa persona sonriente? Esa persona alegre. Recupérate, Virgo, levántate, vuelve a sonreír, vuelve a salir adelante porque seguro estoy que esta semana vienen cosas maravillosas en tu vida para esta semana. Así que recupera tu música, sigue viviendo, sigue sonriendo, sigue brillando ante los demás. Vamos a ver en la salud primero qué es lo que te depara el universo. Para esta maravillosa semana hay que barajear muy bien este tarot porque seguro, seguro estoy que esta semana es de éxito en todos los ángeles. En la salud te dice el universo que tengas mucho cuidado, todo lo que son las cuestiones emocionales, todo lo que es la tensión, ten mucho cuidado en esa colitis, gastritis, porque se puede ir generando allí como alguna úlcera gástrica que no te va a dejar nada bien para esta semana. Así que ha llegado el momento de que te tranquilices, de que te calmes, de que pongas mucho cuidado en tu alimentación y que también en que no permitas que las emociones de los demás te afecten para que no venga esa presión. Ok, trata de estar relajado, de relajada en el trabajo, en el negocio, con la familia. Trata de estar en paz, de darte un tiempo de esparcimiento para que empieces a tener esa soltura emocional. Yo te recomiendo que tomes clases de yoga, que hagas ejercicio al aire libre, vayas a algún parque, abraces durante algunos minutos algún árbol, puedas sentir su esencia, su presencia y puedas sentir cómo absorbe toda esa mala energía que tú tienes. Si te encuentras en la Ciudad de México, yo te puedo dar sesiones de Reiki o te puedo hacer limpiezas energéticas. Así que solamente es cuestión de que tú lo decidas. Me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en la caja de descripción. Ok, para esta semana yo te recomiendo, querido Virgo, que te realices un baño de ruda. La ruda te va a ayudar a cortar todas las energías negativas. Es muy sencillo. Vas a tomar un litro de agua, le vas a poner mucha hierba de ruda, la vas a poner a hervir. Una vez que haya hervido, la vas a colar, la vas a poner en un atomizador con un chorrito de alcohol para que no se nos eche a perder muy rápido y la vas a poner en tu baño. ¿Qué es lo que vas a hacer? Después de que te bañes todos los días, te vas a rociar con esa agua de ruda y vas a ver cómo va a ir cortando energías negativas o energías de tensión que no deben de estar a tu alrededor. Ok, en el amor nos dice que aquí viene el éxito. El éxito, en el amor, vienen cuestiones muy importantes. Si tú ya estás casado o casada, compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo que lo único que tienes que hacer es platicar con tu pareja. Las cosas están bien, solamente que a veces tú no te aguantas, tú sientes que hay mucha tensión, que hay mucha mala energía en tu vida. No es así. Únicamente tienes que darte la oportunidad de aprender a escuchar a tu pareja qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y vas a ver cómo las cosas se van a dar de una mejor manera. Ten mucho cuidado con estar de ojo alegre o de estar de coqueta con alguien fuera de tu matrimonio porque te van a terminar cachando esta semana y entonces ahí sí ya no va a haber vuelta atrás. Ok, ahí ten cuidado. No es que estés entre la espada y la pared en quién o qué decidir. No, ten mucho cuidado. Si ya decidiste compartir tu vida con alguien, enfócate en recuperar lo que se pueda recuperar. Y si ya no hay manera de recuperar la relación, pues mejor termina para que no te lleve a algún conflicto con la pareja o con la persona. Ok, aquí te dice el universo que si estás en una nueva relación, llevas muy poquito tiempo en esa relación. Date tiempo de conocer a la persona. Date el tiempo de saber realmente con quién estás y que también ese ser humano se dé cuenta de quién eres, cómo eres. No quieras tomar decisiones precipitadas de unir tu vida a alguien cuando llevas muy poquito tiempo de conocer. Esto lo sientes porque como estás muy falto de amor, estás muy falto de cariño, muy falta de amor y de cariño, pues ahorita que tienes la oportunidad sientes que es el amor de tu vida y bueno, pues quieres tomar decisiones precipitadas. Yo te recomiendo y el tarot te lo dice, no lo hagas porque entonces vas a poder dar un mal paso en esa cuestión. Así que nada más date la oportunidad de conocer más a la persona y posiblemente el siguiente año ya puedas tomar una decisión. Vas a ver que después me vas a decir, oye Uriel, tenías mucha razón. ¿Qué crees? Que no di el siguiente paso y la relación ya terminó. O el siguiente año vas a decir, me esperé, voy a dar el siguiente paso y vas a ver cómo va a ser de mucho éxito y de mucha prosperidad. Ok, si tienes dudas de que tu pareja, en este caso tu novia está embarazada o estás embarazada, estás embarazada. Yo te digo sí, sí lo estás. Así que no solamente tienes que ir a hacerte la prueba del embarazo para que lo puedas confirmar. Pero pues esa duda que tú tienes, ahí te dice que sí. Así que toma tu mejor decisión y ahí está la respuesta a esa pregunta mental que estás haciendo de que si estás embarazada o de que si tu novia está embarazada es un sí. Ok, vamos a ver en el trabajo y en la prosperidad. Aquí nos dice que tengas mucho cuidado con las personas a las que tú confías. Estás por entrar en un conflicto laboral. Aquí únicamente ten todo en tu trabajo, todo lo que te han encomendado hacer, tenlo justificado. Notas, facturas, horarios, entradas, salidas, requisitos que te han pedido. Todo, todo tenlo en orden, archivado por fechas, por días, por meses, porque te lo van a pedir. Hay una persona ahí que está estocándote mucho, 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 mucho porque quiere tu salida. Quiere que tú salgas para que él o ella pueda ocupar ese puesto que tú tienes. Así que es un puesto el que a ti te costó mucho trabajo llegar, el que te ha costado mucho trabajo defender. Así que yo te recomiendo que hagas ese baño de ruda para que vayas cortando y obviamente pues tengas mucho cuidado con las personas que te relacionas a tu alrededor. En el negocio también de igual manera ten cuidado, trata de poner protecciones espirituales para alejar las malas energías que ahí puedan estar sucediendo a lo largo de esta semana. Por el momento no inviertas, no hagas alianzas, no hagas asociaciones o no hagas negociaciones en tu negocio porque no te va a resultar. Espérate, date tiempo de que esta semana sea de purificación, trata de limpiar tu negocio, trata de pintarlo, trata de darle una imagen totalmente diferente. Pero sí, ahorita esta semana no hagas inversiones ni negociaciones. En tu suerte, tu número de éxito y de prosperidad es el número 3. Tu día de la suerte es el miércoles y el color que te va a ayudar a ir cortando toda esa energía negativa es el color café. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal, te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.